hasta mierda ya me acorde esto se hace una mensaje el tambor hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de terraria se puso a grabar el link y nos dice equamods con equamods equamods ya pusieron los esperen es algo que ustedes quieren ponerle o que ya pusieron las los suscriptores te pones calla no me dejan hacer nada macho porque esta que me matan bueno el tema sneider sneider estuvo fuera esta pronto traer cosas a su canal pero mientras tanto esta avanzando solo sin grabar en su bueno me das permiso porque no puedo pasar esta avanzando solo y como pueden ver avanzo un poquito con el thinkers con se hizo una mesa de encantamientos parece ser creo sin mal no estoy viendo no si 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 tiene un hombre lobo como compañero de cuarto y ahí tiene la sala de cofres yo pensé él me estaba diciendo que se había hecho un poco más pero en realidad no tiene hecho tanto eh mientras tanto eh ahora ahora voy yo voy atrás de ti eh ah hola short todo bien ay que lindo ese es el que te di yo no 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 me encontré a la dungeon esa del boss extraño que no me dejó la maldita hacha pero me dejó el casco por cierto chicos eh voy a aprovechar que yo puedo pasarme a modo creativo cuando quiera para hacer cosas para legalidad chicos legalidad para que no se acabe rápido la serie porque estuvimos estuve hablando con javier ayer y no se spawnean las dungeons con los enemigos que ellos tienen así que solo para los youtubers voy a hacer eh cosas que te parece John si macho se le están follando a mi gata o que mira te voy a presentar a uno de mis nuevos dos compañeros me parece que se le están ahora vengo coño uy una rata como se desinvestican las ratas yo quiero una rata yo quiero un suscriptor de vegeta de la voz este grabando te vas a cagar John que grave que grave tenemos que rellenar un viseo muy bien que suscriptor de vegeta y que suscriptor de John bueno mira te presento a uno de mis dos nuevos amigos ajá tengo ah jose alberto eh dios mio y ah no la veo yo acá la mato no la veo donde esta se va jose alberto donde esta este papel capturala yo la veo capturala se acaba de comer su ah ah aqui la tengo jose alberto aqui esta uff creces vale el tema eh voy a mostrarles como empezar con dos mods y después me voy a de minería y voy a mostrar la casa de John porque no sé dónde está arriba el inicio de que pronto va a venir mi esclavo personal a ayudarme de paso, Schneider tengo hipo ¿qué te iba a decir? despratiza la zona, así muestro lo que dice ahorita, macho no estoy ni cerca de mi casa toma tu tiempo, la voz, respira yo tengo hipo qué feo, macho bueno, yo voy a hacer un camino que contacte con esto podría hacerme lo que estoy prometiendo a ver, le voy a dar permisos a este yo posiblemente, ah no porque para cada mascota de ven voy necesito un pico ¿alguien me dona un pico? después bueno, me toca picar esto con la chuleta que tengo en la mano sí, el inicio, macho ¿qué pasa, Schneider? que no lo tengo no me voy a ponerlo las tengo me estás diciendo que acabo de picar un bloque de ladrillo de piedra con una chuleta qué lindo, Schneider, ¿ya te hiciste una chuleta? y yo, whatsapp ¿qué lindo? ¿y aprendiste a hacer investigaciones? bueno ¿puedo hacer yo tu mesa de...? sí, mira bueno necesito una green ay, mi niño, ¿cómo crece? me voy a hacer el coso de Soundcraft che, ¿tienes tu hormigón, no? sí, mira no, pero yo tengo uno ya, ¿eh? no te lo ibas a dar y acá está la mesa tengo la, la, ya la la avanzada la de tratamientos automáticos ¿qué le eche? deja el pajarito, macho ¿qué? ¿dónde está? deja el Twitter, en paz che, macho, pero está sonando un pájaro y no está sal, que te voy a bloquear la zona en 3 bueno, bueno, bueno 2 ahí está el pájaro 1 adiós, Twitter por cierto, vayan al canal de Snedder lo tienen en la descripción suscríbanse va a subir contenido ¿y qué? ahí está ¿cómo? ¿cómo? aquí Snedder, que se suscriban a tu canal ¿ok? ahí está vale vale hoy chicos, les voy a enseñar avanzar posiblemente con cara de uno de los mods que tenga una tele ¿qué? ¿todo el bosque se está quemando? o está explotando te lo dije hace un rato todo el bosque se está quemando pero no me hiciste puto caso sí, macho las explosiones debajo de mi casa ¿por qué? este árbol no se estaba quemando cuando yo cuando tomé este árbol ¿ustedes escuchan las explosiones? ¿o soy yo nada más? ajá, explosiones ajá son, ven aquí alguien, venga aquí ¿no escuchan las explosiones? ¿dónde son? explosiones a ver ¿dónde tiene algo? ¿qué estás haciendo? nada que la palabra explosión me recuerda a algo ella en la cama bueno tenemos exacto un libro de Origins of the Darkness tenemos un que es del Evilcraft un libro de Léxica Botania y tengo que tener otro de Thumbcraft que está te doy una espada de iron si me das dos de lingotes de hielo primero lo que quiero mostrarles es que en el Léxica Botania hay una zona que está prohibida que pasa un perrito y se lleva a una parte pero no me acuerdo dónde estaba precisamente con esto puedo ver los nodos efectivamente puedo ver los nodos eso no ¡ay! me dice que tiene que no tenía yo un hacha que rampartito ¡eh! ¡uh! este me sirve haciendo click ¡ah! mira hay desafíos en el Botania los desafíos disponibles en Léxica Botania haciendo click en la copa de la derecha de la página la copa de la derecha de la página cierto hoy en la mañana explorando ahí por por Steam me salió un nuevo juego que es como Minecraft y todo combinado pero de cartón y puedes tú analizar todo por lo que estaba viendo puedes hacerte todas las espadas personalizadas y todo pero en plan Minecraft y todo hecho de cartón si viste que hay para para completar desafíos en el Léxica Botania ¿no sabías? ¿no sabías? de lo que se viene enterando el tipo logros opciones Botania bueno voy a empezar con el primero voy a empezar con el Botania para empezar con el Botania no primero voy a ir a la mina que me parece que estoy un poquito pelado y que no voy por dos por tres solamente fue en el primer episodio lo que pude conseguir está bien no pasa nada yo tenía diamantes para hacerme un pico de bueno nada yo no puedo entrar al área de Snedder macho nada quería darte algo pero nada tengo una mano de Witchery ¿alguien la quiere? yo 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 me voy a meter ahorita con ese monstruo una moneda ¿moneda? ¿me invito a ponerme a matar brujas? yo me voy directo a un pueblo que sé que hay cerca pueblos y voy a ponerme a excavar hacia abajo yo totalmente encontré así la dungeon del jefe este donde tengo el casco tengo ya una mina así que voy a ir a esa mina ¿y la de los baracos se spawnea? no la vi yo solamente piqué hacia abajo porque quería buscar mina y encontré la dungeon del tipo este lo maté y me dio el casco es que con Javier justamente tenía que hablar de eso de que no se spawnean dentro del baracoa es que del baracoa se supone que se debían de spawnean en este bioma ¿no? si y en el desierto pero no no hay no en el desierto no pero en el bioma que vivimos si como que hay muchas cosas y nunca fue no te metas triples tú solo ay no 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 que tonto que soy que tonto que soy no 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 si por llevarte la contraria si 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 que muera que muera que muera que muera que pase el cliarla que pase el cliarla que pase el cliarla que no si ya se murió porque si dice que en llamas es por algo tarde 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 como que saliste ese es el que paso no ya me salí porque voy a ponerme full gamma en el en el minecraft en el minecraft yo tengo rato buscando ese texture pack que te de el full gamma bueno el pack que te de el full gamma y no lo encontraba porque no se pone el texture pack que le manda la mago después de que termine de grabar este episodio porque yo tengo un poquito el jefe ha llevado que es un historico en crat balas bueno ponele si bueno yo hice un caminito hacia la casa del señor la mago che eh y ahora lo hace el nether que no va a funcionar mucho tu caminito porque va a haber teletransportadores ya lo se pero queda bonito y yo que tiene privatizada la zona sabes que no puede ah es muy bien no también me dio permisos creo bueno no me dio permisos pero me dejó moverme le diste permisos a Sony a mi no me dio para moverme tampoco exageres pero para moverme para moverse dentro de su territorio esta bien que esta bien que neider me quiera pero tampoco me da permisos esta bien esto una puta pul le digo una pala family family que es una historicon ah una un con que le cuento una historia jaja que mierda de chiste me acabo de contar ah por cierto alguna vez alguno de ustedes esta viendo un anime hoy ahora no no tengo tiempo no tengo tiempo entro a las siete y media salgo a las dos y media llego a gota deberes hago lo que tenga que hacer y me pongo a jugar minecraft porque no te pones a jugar minecraft mientras haces los deberes porque despues se me va el avion y nunca hago los deberes ah eh y prefiero ponerme a haceros de huey eh 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 perdona despacito no no empiecen con eso otra vez macho que ya tengo bastante acá eh que acá a los argentinos no se le van las modas las gastan fíjate ahorita no se cual es mi micro pero estoy escuchando kill eh son slipknock son ahora mismo en mi móvil estoy escuchando psychosocial de slipknock vale que le hiciste al micro tu macho no lo leje un poquito porque tenia musica y no me acordaba se te había agudido un poco sabes bueno hasta aqui hasta aqui me deja construir porque lo demas es zona de lavados vale ok despues yo hago el resto vale esto por aqui esto queda a tope de flow aqui pero bueno me la pela digo este eh bueno yo tranquilo el canal es family friendly eh ahora supuestamente si solo que ahora se no ahora por culpa de ustedes se me escapan los improvedios chinga tu madre que family friendly que putos huevos viva la libertad de expresión abajo la represión no que viva la gente educada macho no ustedes macho no soy para ti vivi perdoname yo me acuerdo yo soy de esas personas medias locas que piden permiso hasta dentro del colectivo ¿sabes? permiso puedo pasar permiso hola muchas gracias permiso permiso hola muchas gracias permiso puedo hablar ¿eh? nada 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 señora que? que? podremos ser groseros podemos ser mechichangos y lo que tu quieras pero somos respetuosos si sabe que grosero es grosero es grosero bueno bueno la que hay ahí montada bueno 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 ¿dónde? espacio promocionado por mi verga de western bueno 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 hacer de Remix no 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 creo que es por Fanta nada Coca-Cola o Vicola o postobo exacto por GeForce exacto espacio espacio promocionado por Vertagir la mejor marca de Sine Gaming ehh no no Con el código de descuento, John Código de descuento Daltonismo ¿Cómo era el que me gustaba a mí, macho? Espacio promocionado Por Tiendas Don María Espacio patrocinado por Blog Espacio patrocinado por Manuela, la que te alegra todas las noches Espacio patrocinado Por el señor Don Ganzo El señor Don Ganzo, prueba este mensaje Tengo una mano de bruja Bueno Yo también tengo una Le pasaron a llamar de bruja Por lo de gastaba Que estaba, macho Es propaganda De los bien pinches Por cierto Blog, como tal la bebida Se puede pasar, puede caducar Yo no lo sabía, macho Yo cuenta el tarado Es que yo decía ¿Por qué tengo tanta diarrea? Voy a dejar de la Porque voy a ser más estúpida No, tiene poco tiempo Viste la Es más estúpida Porque es que no lo hace Sí, frena un poco, macho Thor 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 No lo acerques a mi casa No lo acerques a mi casa No lo acerques a mi casa Mi casa es de madera No ¿Quién es Thor? El dios del trueno ¿Y qué es el dios del trueno en la casa? No, no, no No me maten No, no, no Thor 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 No, yo te quiero Yo te amo Me acaba de pasar de tirarla Me despacho Ey, 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 ey Acaba de morir por Chinga tu madre ¿Qué? ¿Te ayuda? Ah, ah, ah Thor Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Ey, señores Basta Señores Señores Tranquilícense Que los tengo que matar Si no Señores Perdón 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 ¿Dónde estás? Anda, te peco Perdón 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 Maten a mí también Me lo fue ¿Quién los echó? ¡Ya, ponte para hacer que me vienen! Bueno, bueno Ahí está Thor Por allá, por allá Corre, corre, corre ¡No me pegues! ¿Acá abajo? ¿Abajo no hay nada? ¿Cómo Thor, macho? ¿De qué están hablando? Lo aseguro que acá estaba Por este hueco Eh, Snake Gaming sufrió La ira del Wither No, no hay nada Muere, perra Muere, muere Perdón Perdón Fue la perra Bueno, ya, John Ya te puedo No tengo pico Y me quedé atrapado aquí ¿Qué pasa? Basta, barcajón Ah John, 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 John Sub, sub, sub Ya me fui Ya regresé Depete, 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 depete Ya regresé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde? A ver, ¿qué tal? Patatas ¿A dónde? Ahí, allá, allá Abajo Abajo Pero ven, ¿qué pasa? ¿Dónde están tus cosas? ¿Qué cosa? Si me la hecha busco Abajo, abajo Ahí está esto que voy a tirar al lado Para matarlo Acá, tarado ¿Por qué escucho una explosión? Pero ya no te la juegues Eh, chicos Ahí puedes salir Ahí, ahí está esta fugaz, ¿eh? No es claro ¿Qué leches? ¿Qué leches? No me voy a hacer que se quede ¡Volvete ahorita! ¿Qué es esto, macho? ¡Volvete ahorita! Macho, está cayendo rayos El verte mío ¿Qué está pasando? No, 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 se quema todo ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué leches? ¿Qué va a ser un bunker? Pero me tengo que los hechos ¿Qué pedo? ¿Por qué me... ¿Pero ese es un meteorito? ¿O qué? Sí, macho Y estas explosiones ¿Qué son? ¿Quién es este? Bueno, me mato Witch, queen Reina, bruja Reina, bruja Reina, bruja Reina, bruja Reina, bruja Ah, reina, bruja Métale, reina 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 Deja de pegar, hijo mío Me espantando Ya te vas a meter el espadazo ¿Qué leches fue eso, macho? Ah, que sí 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 ¡Hueve, puta! ¡Hueve! ¡Hueve, puta! Che, en el desierto Hay una reina Entonces la mosca Todavía no le quitan el OP Porque estoy Por lo que sé No Eeeh Chigo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Y encima no lo pongo bien Y no tengo pico ¿Sabes? Lo vuelvo a repetir Se está quemando otra vez el bosque Bueno Sí, ¿por qué tengo cliente aquí? No, 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 no Ay, 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 ay No, 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 no ¿Cómo? Las ratas son inteligentes No, no, no Chicos, en el medio del desierto empezaron a caer rayos Ah, ese es Thor Decía reina bruja, no sé si Thor, pero madre mía lo que me metió Bueno, yo me voy a acomodar bien porque me está doliendo el culo No sé qué más, no sé qué más, ya me metí en la noche Quiero avisarles que perdí como 3 o 4 stacks de libros Eh, mi virilidad por un momento Yo, eh, bueno, quiero pasarte por tu zona para ir para el otro lado, pero como veo que no se puede Porque para aquel lado no voy a ir Ese lado de la casa, no, no No, no, no Sabes que me voy a chetar con el gato, a ver, verdad que ya lo sé Ni no tengo pico, bueno, bueno, bueno Necesito ir a la mina, si o si no tengo nada A ver, mascota, cubito de lava Listo, ¿qué hace? Por cierto, hablando de mascota Eh, hay una hormiga ahí ¿Qué hace este cubo? Genera lava Fíjate que debe estar gastado Fíjate que coma Pero ¿qué es eso? Por cierto, eh, ¿qué modo es ese que spawnea esos bichos? Por casualidad Porque yo... ¿Eh? Si lo supiera Porque... Hay algo raro, macho No pueden estar tan chetados Algún taradín Me metió sangre en el horno del Tinkers Es para matarlo Sangre en el horno del Tinkers Algún taradín habrá que... Me pregunta por qué no le dan permisos Hay que decir, nether ¿Qué? Ah Se preguntan por qué no dan permisos Yo no toqué el horno del Tinkers de nether, eh Para que sepan ¿Era que te echaba la culpa a ti? Bueno No, porque después de... Resulta que siempre la palabra... Palabra taradín Termina asociada conmigo, macho Pues si tú te llamas tarado Ay, si ya no es mi culpa, macho No, no ¿Y tú te consideras a ti mismo un tarado? Pues ya Eh, chicos, que lo digo por sí mismo, ¿no? Y está grabado en el video ¿Qué coste? A ver, par de genera ¿Qué coste, chicos? No, yo no dije nada Yo lo trato de tarado Me están empezando a dar un poquito de tirrio, eh Este que termina aquí el episodio Que coste es el tipo que se llama tarado Ya no tengo nada que ver Si ahora que lo pienso ¿Me puedo marcar todo un negocio, nether? ¿Y coca? Puedo hacer otros Puedo hacer banner Puedo hacer logos ¿Me puedo marcar todo el negocio, hijo? ¿Qué es coca? Entonces no me hable de eso ¿Me voy a marcar todo el negocio, amigo? ¿Me voy a hacer millonario? Che, creo que mejor me voy a poner al cielo del botania Porque ya me di cuenta Que ir a la mina es un peligro, macho ¿Por qué? Ya me mataron como cientos de veces, man Pobre nether nether Pues con decirte que yo no he ido a la mina Por miedo de que me maten, ¿sabes? Che, eh Me parece que me lo estoy jugando, entonces, eh Algo me dice No, caqueado No, caqueado Por eso no tengo ni pico, ¿sabes? Tengo que estar picando con una chuleta Encontré midril Uy, midril Bueno Encontré midril Che, ¿por qué tengo tantas bananas? ¿Se cuenta la de las piernas? Sí, exacto ¿Por qué mi casa parece una escalera ahora que lo miren en el minimapa? Ya salí a calle y te voy a ver ¡Bresne! Me perdone, yo no te quiero ni ver Bueno, bueno, bueno Cuando no me asesino No hablo en cuerpo de mujer ¿Estás en el minima? Yo estoy en la mina otra vez A ver si me matan Yo estoy en una vena que creo O es la misma de ustedes O es distinta No, la mía está identificada porque tiene un cráter del... ¡Hola, un huevo de avestruz! Parece ser el tamaño de un huevo, macho ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí ¿Cuál de las tres se está llamando, Sean? La mía no es Solo digo que es cerca de tu casa No me pongo a apagar Uy, la mía no es Yo una vez te digo Si estás viendo lo que he fuego por todos lados, te quedo en la zona de la mía No, yo he escuchado explosiones, por eso me vine Yo estoy tratando de calmar el fuego Pero no hay nada Me vuelvo Me hizo, me hizo Y mira, hazte más para qué, dime si no hay fuego Todo lo que estaba aquí alrededor de tus árboles lo apagué yo Más allá hay más fuego todavía De que estaban cayendo rayos Bueno ¿Y esas explosiones? Ah, que sigue todo acá, tócatelo Bueno, ya sabemos por qué estaban cayendo rayos Y por qué se estaba quemando medio bosque Ah, mancha Y lo peor de todo es que está en la mejor mina, mancha Anda, huevos Ah, yo tengo Me hago TP Mira que hay un montón de minas, eh No, pero no lo voy a querer ir de esta mina Me hago TP Hay como dungeons, ¿no? Abajo de la tierra Vete, te lo voy a dar seguro Verga Te voy a regresar El tonto regó algo Pero, aparte Es como el que has escuchado el vaso A mí me dio más risa lo que dijo Perga Para mí que este tiene que irse a Moscú Para aprender ruso Que le sale bastante bien el Perga Verga O empezar a trabajar para el bananero Para el bananero Para que no se le gaste tanto la voz al tipo Y empezar a decir Esta cosa es la verga Bueno, macho, vamos En mi cabeza Bueno, se ve que estuve un poquito el pie Tiene todo mi vaso de amelgar ¿De qué? ¿De qué? ¿Y eso qué es? Un refresco mexicano, pues Ah ¿Y a qué sabe? A mi amelgar me dicen Y vamos a amargar Sabe a fresa con kiwi ¿A qué? A fresa con kiwi Guácale, el kiwi no me gusta Pero sabe rico A mi tampoco me gusta el kiwi Sabe delicioso Fresa con kiwi, macho Con pepe y bacon Ahora sí me hago Me hago temperatis, me voy a ver Tengo dos boomerangs Y me ayudas a matar a Thor No Ah, ya me fui lejos del tranquilo Que cuando paleo mucho Me dan objetos random No lo sabían También cuando pegas mucho Cuando picas mucho Madera Como que el tipo no ha estado muy Bueno ¿Tú eres tonto? ¿Cómo es lo? Escucho explosiones ¿Tú no las escuchas? Sí Toma Toma Che Ah, por cierto Cuando me mató La bruja esa Estaba muy cerca de la casa Así que yo no la recomiendo Bajo ningún punto Me vas a encontrar en un cofre Aparte del que el amor me había dado Bueno Creo que ¿Crees que? ¡Bueno! ¡Laga! Ah, que lo maté No Sí Sí, sí Lo maté Se me petó Minecraft Cayeron un montón de rayos Y lo maté Bueno Pegué un flechazo así al otro Y lo maté Yo que tú Me preguntarías Hola chico Chico nuevo ¿Por qué? Vale Espejismo Espejismo Entró bueno ¿Entró ya la rata esta? ¡Ey! Es nether Basta decirle rata a mis suscriptores Macho Y encima lo dice Si fue Nadie le dice nada No Que lo dice nether Macho Ya me pone nervioso Sí creo que Bueno No Espada No Ojalá te cojan Macho Creo que encontré un bug La mouse La mouse ¿Qué? Mira es nether Tiene el boomerang Y espera Espera que te regrese Y abre el inventario ¿What? ¿Te te duplica verdad? ¿Qué vergas? ¿Por qué hay dos? ¿Te te duplica verdad? Che No se hace con roca ¿No? No Picar macho ¿A qué vinimos? Bueno Al parecer Bueno Yo no tengo pico Así que si me puedes hacer uno De pico También Trabajar Espérame Pongo la armadura Déjate ir a esta parte Y te ayudo Bueno Llegué Llegué aquí con un boomerang Y me voy con cuatro Ando medio fino el El Minecraft me dice Uy Qué bonitas canciones Del Bunguri Y yo se lo creo Y en ego En tu supo no lo veo Ojo Le subo y le escuchan No, 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 no Que estoy grabando Son 30 segundos No Y después Y si no es contigo Y si es por eso Que haya dejado Dios ¿Hola? Dios mío Macho Encima se les va Se les va el audio ¿Por qué no viste? ¡Aaah! Ya lo vi ¡Aaah! ¡Mis cosas! ¡Ah, mira! Es la misma que me mató a mí ¡Mis cosas! ¡Las quemó un rayo! ¿Qué? Es mi pico ¿Qué sad? ¿Qué pico? ¡Mis cosas! ¡Mis cosas! Bienvenido a mi mundo, John ¡Mis cosas! Bueno, macho, ya entendimos Tranquilo Nada 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 ¿Qué? ¿John? ¿Qué? ¿Qué es lo que tengo ya aquí? Bueno ¡Aaah! Che, cuando Va a venir un vecino No te va a dar una palmadita en la espalda ¿Sabes? Te le va a dar en toda la cara ¡Hola, señor vecino! ¡Pla! Ahora sí Un poquito de azúcar Mejor de todo que ustedes saben ¿Qué es miñón, sabe? Se ve que Se llama ¿Qué es miñón? 20 minutos para que gasten un pico, ¿eh? Épico Ya vete lo que te decía antes Ah, que sí Che, macho ¿Cómo que me dicen las ranchons de... Del inventor y Fletz? ¡Aaah! ¡Thor! ¡Nado! ¿Dónde, macho? ¿Por qué gritas? ¿No están escuchando los rayos? ¿Pero dónde está? ¡Aaah! Estoy muero Bueno Che, yo... Al final vas a quedar sin vos Yo diría Que antes de enfrentar a un jefe Que les da Solo un poquitito de experiencia Eh... No se las jueguen ¡Aaah! ¡No me peguen, simpetic! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Se pone a pegarme en el pegue! ¡Se pone a pegarme en el pegue! ¡Se pone a pegarme en la cara el Snader! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no voy tarado! ¡Eh! ¿Snader no te quiere volver boxeador? ¡Ah, que esté espejismo! ¡Ah, sin cho! ¡Uh! ¡Mascota! ¡Posporto! ¡Llaves para los crafters! ¡Llaves para los crafters! ¡Mascota! ¡Llaves para los crafters! ¡Mascota! ¡Soporte para pociones! ¡Espejismo ahora no se puede! ¡Ah, no se puede! ¡Claro que estamos aquí! ¡Si no, ya nos hubiera mandado mensaje, no! ¿Quién? ¡Ch! ¡No hablan en el chat! ¡Ché! ¡Mi gata acaba de dejarse un cola a otro gato, macho! ¡Ché! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda de esto! ¡De... ¡De animal, no! ¡Ché! ¡No, no, no! ¡Es en el chat! ¡No, no, no! ¡De mina! ¡Qué mierda! ¡Qué ñusco de mina! ¡Ah! ¡Ah! ¿Alguien leyó lo que puso en el chat? ¡No! ¡No, no! ¡Un poco interesó! ¡Pero bueno! ¡Si estás hablando del glicismo, no lo trates muy mal, macho! ¡Que el otro día dejé! ¡Se cambió! ¡Se cambió! ¡¿O qué?! ¡Yo no explico español! ¡O qué?! ¡What the fuck! ¡Yo no speak Spanish! ¡Yo no speak Spanish! Y la que pico, y la que me pica Y me sigue pegando el imbécil ¡Y me sigue pegando el imbécil! ¡Me dejó el medio corazón el muy tonto! ¡Duro contra el duro! ¡Duro contra el muro! ¡Eso! ¡Ah, mané! ¡Me dejó medio corazón el retrasado! ¡Che! ¿Por qué retrasado, mancho? ¡Ojo a la agresión! ¡Porque me he de pegar la zombie! ¡Me estaba pegando a mí! ¡Pues va con lag, pobrecito! ¡Oh, que voy con lag! ¡Snaider con lag! ¡Che! ¿Sabes que si hubieses dicho eso hace cuánto? ¿Seis meses atrás? ¿Hubieses sido medio insulto eso? ¡Vete a la verga la más! ¿Qué o el Snaider tiene mejor internet que el de nosotros dos juntos? ¿Y si? ¿Porque se lo paga el? ¡Exacto! A mi trata de mandarme a pagar todos los días del internet, macho! ¡Mamá! ¡Págame un mejor internet! ¿Qué? ¡Jajaja! 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 A mí no me respondas, cabrón! ¡Pum! Ahora se escucha de fondo... ¡¿Qué?! ¡Oblígame! ¡Bloom! ¡Que no! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No me terminamos! ¡Ciérate, cabrón! ¡Vino a mi invitación a preguntarme qué quería! ¡Jajaja! ¡Ahorita le dice mamá! ¡Apágame el internet! ¡Jajaja! ¡Jajaja! No es que dice... ¡Que pase hijo! Che, o sea, ¿tú tienes un diálogo fluido con tu madre? ¿Por qué? ¿Por qué no le vas a... Es que habitualmente no salgo de mi invitación, cuando salgo para comer no más... Bueno... ¡Señora! Está bien... ¡Ah! Y para salir con mi chiquilla... Señora, si alguna vez tengo la oportunidad de hablar con usted o si ve este video... Eh... Tenemos que hablar seriamente sobre el futuro de tu hijo... A ver... ¿Qué estoy estudiando, señor Lamas? A ver... Dime qué estoy estudiando, ¿por qué estoy sacando un bachillerato y me estoy sacando una carrera? ¿Cómo quedaste? Eh... Señor... ¿Qué? ¿Qué poco me conoces? ¿No estoy estudiando arquitectura? ¿Qué estás estudiando, perra? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estoy estudiando marketing y administración de empresas... ¿En serio? ¡Qué bonito! ¡Hola! ¿Qué le dijo? Y mi segunda carrera es enfermería... Y mi tercera carrera es arquitectura... ¡Para feo! Che, Nether, para que me estoy escuchando en serio, macho... Me interesó... ¡Boludo! ¡Exacto! ¿Y sabes que me enseñan el marketing y la administración de empresas? ¿Diseño gráfico y con qué se hacen los banners? Antes de ahí me haces otro, porfa... Se dice... Eh... Bueno... Nada... Deja... Y como se hacen los banners, ¿no? Y con qué se hacen los banners... Porque eso se vendría siendo... Dije... ¿Y cómo hago los banners entonces? Dije... ¿Por qué crees que tengo tanta experiencia en haciendo esas cosas? Mira, macho... Yo sé que si metes la mano en donde te gusta... Eh... Consigues experiencia... Uff... Eso... Caminando... Bueno, bueno, bueno... Esas preguntas de la mi novia, a mí no... Bien, bien... Exactamente... Uff... Hablando de eso... Uff... Eh... Eso significa... Tienes que la sucia y nadie te quiere... A la verdad... ¿Se entiende? Uff... El Ender es sacando provecho de cada situación para insultar... Jajaja... Cómo estar... Cómo estar... Cómo estar amastrado si solo hablas solo durante el día, pero bueno... Ah, que el Ender me dejó tirado en esta mina peleando contra mis enemigos... Jajaja... 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 Yo estoy en otra mina... ¿Quieres venir? Ahora... Tp... Snoider... Tp... Snoider... Che, Sneder... ¿Por qué ya te dejaste de llamar Sneder Gamer y ahora te llamas así? Porque era el único nombre que me entraban los servidores porque olvidan algunas perras que se ponían mi nombre... Y así, si lo ven... Perras... Che... Eh... ¿Por qué no se me junta el lo...? Cheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee... Uy, qué bonita canción de Metallica... No... Pobre vera lo... No, 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 no... El mundo cambió... Ya no tiene que salir nada... Por... No me jodas... Che... Ahí... Ahí ahora es que no... No me jodas... Yo perdí Sneder... Es que me dice el señor que no sabe ni puta idea de mods... ¿Quién? Bueno... Mi compañero y amigo, vecino... El que decías... Que no en directo hasta nos dijeron... Exacto... Che... Exacto... Deberías decirle... Hermano Sneder... ¿Sabes? Llego hace rato conociéndolo... Si... Será... Y si... Le podría decir hermano... Pero... No será... Que nos parecemos mucho tú y yo... Si... Si los únicos que han visto la cara de Sneder... Soy yo y... Y yo... Si... Es Nneder... Le conozco... Le conozco... ¡Ay mate! ¡Hijo de perra! Es que estoy picando y se me atravesaron... Le conozco hasta el tamaño de la nariz... Es Nneder macho... Yo iba a picar ese hierro... Porque soy pobre... Es que cuando se me atravesan... Yo sigo picando... Pero... Ah bueno... Que bueno... Y un día voy a picar de estos con mi espada... Ah no... Con el pico tarado de mierda... Hijo de puta... Que me haces... NO! PERRA! Me cago en tu puta madre... Yo hijo de... TUS COSES DE CLARLA! Haz back! Haz back! Haz back! Haz back! Tres tontos... Tres tontos... Tres tontos... Hijo de pico... Haaaay! 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 Son tontos, macho. Son tontos. Son tontos. Son tontas. Toma el karma. Insta karma. Pero insta que te cagas, eh. Son pobres noires. Hijo de puta. Me cojo sin garganta el cabrón. Ah, que se fue del server. ¿Qué, desgraciado? Ah, John. Son unas cosas más. ¿Le pegaste tú? No, lo tiró un creeper. Una explosión y digo, no. Escuché el golpe ayer todo el tortazo ahí. No, pero esta vez que morí en la cara de Snedder y Snedder no cogió mis cosas. ¿Y sabes por qué me tiró el creeper? Porque estaba intentando bajar para recoger hasta que no muriera. No, ¿sabes qué fue lo bonito? Y morí en la cara de Snedder y Snedder se quedó parado viendo. Recogí unas botas. Y un casco y una spa. ¡Hala, que lo recogí! ¡Ay no! Mi hierro tenía un stack de hierro. ¡Jajaja! Ay, tan, 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 tan. Y ya me voy al gol. Bueno, ahora termino el episodio, John falta un poquito. Espera que terminó. ¡Eh! ¡Qué lecho! Espera que termine de cambia las cosas y nos vamos para el... Ah, chicos, por cierto, iba a decir una cosa, John, pero mejor me quedo callado la boca. A ver, dilo, dilo, no, dilo, 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 ¿qué vas a decir? Yo mejor me quedo callado. No, dilo, si vas a decir algo, dilo. Igual no voy a ir a terminar jugándolo contigo, ¿sabes? ¡Oh, dilo! Ya nada me puede arruinar el día. El otro día estaba con John, en realidad ayer, ahora se dan cuenta ustedes cuando digo yo el otro día, estaba con John jugando al LOD, ¿no? Y viene el tonto a las 3 este y le pone a los del equipo. Chicos, ¿cómo era? Report la mano. No, es que, fíjate, le puse eso porque le puso report a los misiles y le dije, sí, report a los JG, sí, 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 report a los NED. Y después dije, sí, report al árbol y la moza lo tomó tan en serio. Sí. ¿Saben? Hay algo que me enoja muchísimo, chicos, es que la gente ponga en el chat report. Y justo lo había hablado antes con el Nether. Y no va el tonto a la 3 y le pone report al árbol. Y el árbol yo iba con Mawai. Y me calenté tanto, me calenté tanto que ya no le hablé más durante toda la partida. Che, lo peor de todo es que iba súper bien en la maldita partida y la moza pudo ayudarme a hacerme el exterminio y se quedó parado. No, no, me iba para el otro lado yo. Perdón, pero eso no sé. Me hice la triple, después llegó el otro y me hice la cuátruple. Y faltaba uno, solo uno. Y me mataron. Y la voz estaba al lado de mí. Karma. No, yo directamente veía que venía Shon y salía corriendo. Esta es la canción de la voz. Bueno, yo tengo cabras por todo el spawn. Pero sé, no lo pero sé. ¡Pire el nether! ¡Ante te ve! ¡Tengo a tu familia el nether! Bueno. Te boté, yo te boté. Así que chicos, con esto ya estamos preparando. ¡No, no, no, no! Lo anda a la mierda, la ex. ¡Pero está matando un árbol! Bueno. Chicos, antes de pedir el episodio voy a hacer un techito por aquí. Porque este servidor es un techito más peligroso. Este servidor me acabo de dar cuenta que es un poquito más peligroso de lo que pensé, ¿sabes? No, no, no. Sí, no es peligroso, chicos. La verdad es que el servidor anda estos días como muy lag. O yo no sé desde que empezó todo este servidor. No, a mí me va perfecto. ¡Pero me he dado un lag! Yo puedo tener el peor internet del mundo, pero reconozco cuando es mi internet y cuando no. Eh, chicos. A mí no me ha dado, no pueden ver el episodio, pero no me van a dar un episodio. ¿Tú no? ¿Quieres ver ayer cómo nos fue de lag? ¿Cómo me voy de lag a la mañana? Eh, eh, chicos, 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 chicos. ¿Puedo domesticar? ¿Podemos domesticar escorpiones? Venga, 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 venga. Sí, ya sé, Sean. Matas a una mamá escorpión y te quedas con la mamá. Sí, pero tienes los escorpiones encima, ya. ¿Y dónde estás? Aquí. A ver, el CTP, matalo, matalo, matalo. ¿Qué te han dicho a las crías? No mates a las crías. No, déjame una, déjame una. Sean, acepta. Acepta. Que era pa' chuli. Pa' chuli, no. No, no las mates. No, 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 no. Lo tengo en la mano. No. Hay uno, hay que dar uno para mí. No. Mira, yo. ¿Y cómo, cómo? ¿Y cómo le pongo el nombre a esta cosa? Dale, clic derecho encima de él. Y le pones el nombre que tú quieras. Eh, tiene medio corazón esta cosa. Él me tiene corazón y medio. Come en rata. Come suscriptores de... Pero, ¿qué tengo que hacer? Sí, clic derecho para darle... Eh, mi otro escorpión. Mira yo. Mira cómo se llama. Creo que será el mío. Sí, ese es el mío. Vegetta. Creo que vino demasiado tarde en la mano. Espera. ¡No! Eh, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro mío, 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 mío. Espera, espera, espera. Eso que hay uno, macho. Aquí está, mira. ¿Qué le doy estas vistas? ¿Qué vergas? ¿Dónde estamos? ¡Oh, la madre! No, yo no te pases de lanza. Tan antigua casa. Oh. Te. Barra. Jum. ¡Mario! ¡Mario! Tres, leche. Sí, el escorpión. No te cuento. Bueno. Así que nada, chicos. ¿Cómo se llaman las katzuguitas con las que guarda uno? Mira, de momento hay que hacer algo... ¿Cómo se llaman las katzuguitas con las que guardan los animales? No, me acuerdo, buscamos en el mod katzuguitas, vamos a meterlos en mi casa y dejarlos ahí y después lo hacemos. ¡Heart! ¡No sé! La ma... Deja hablar a la ma... ¿Qué sabe? Me parece que es Heart. A ver, espera. Pero eso es de mod katzuguitas, creo. Sí, es de mod katzuguitas. Tú tienes que estar acá. Mira, te lo digo ahora mismo. Es... Acá está. Pet Amulet. Listo. Así que nada, chicos. Espero les haya gustado mucho el episodio. Un saludo, un besazo y hasta la próxima. Chao, chao.